Estamos contigo desde que despiertas, haciendo tu vida más fácil. Chambeamos juntos, para que puedas pagar todos tus consumos. Vamos de un lugar a otro, para que realices tus operaciones al toque, sin importar la hora. Cuando nos necesites y donde nos necesites. En la Caja Municipal ICA, estamos en todas. Caja Municipal ICA